qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo podcast estamos aquí en un nuevo episodio vamos a hablar un par de cosas bien chévere hoy pero presentamos el papillo así bien bien ayer estábamos en screen de color duty de verdad que se pasa brutal no 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 ayer sí llegó a recoger grabamos domingo el sábado estábamos ahí en claro gaming championship y si él llegó a recoger las mangas el torneo puede terminar a las dos y media y nosotros nos vamos una hora recogiendo toma una hora pero más que queramos avanzar no hay forma una hora completa se va a recoger es brutal son cinco pc sin como son como nueve monitores ponerlos otra vez en las cajas donde van o sea cuando vienes a ver es un montón de trabajo así que se pasa cool la historia de la historia pero a mí me dio mucho gusto ver de la vista como es qué ha pasado que a un momentito no jugamos nada pon la gente al día esperamos tu sección de que jugamos no jugamos absolutamente nada mira lo único que yo he hecho la semana es llegar y par de días jugar color duty porque lo que quiero terminar es el bar o el paz simplemente porque pusieron personajes de lucha libre en el bar o el paz y pues saben que si hay es fanático de lucha libre mira el título por allá el bar el paz es ese que bar el paz de que el season 5 de color duty pusieron a ria ripley pusieron a cody rose pusieron a rey misterio pero cody y rey misterio tienes que comprar aparte eso esa es la parte que me bajó un poquito y son cinco si pusieron también mano un modo que es como si fuera lucha libre porque tú le dispara al oponente hasta que lo deje down y ahí tú vas a hacerle un finisher para hacerle como una llave lucha libre meterle un sillazo esos son los finisher de ria ripley te digo que me he divertido con esta nueva temporada de color duty por eso pues se ganaron el paz le da un toquecito chévere al juego como tal le lo lo pone en una forma de que la gente lo quiera jugar otra vez hablando claro en verdad que si se siente entretenido porque tienes un nuevo modo tienes este par de personajes nuevos es verdad que el bar o el paz pues a veces te da pocos personajes comparado con lo que tú puedes comprar mejor aparte esa es mi única pelea pero overall como quiera me gusta verdad porque me he entretenido he podido jugar es verdad que el panita mío no le gustó mucho el modo de lucha libre pero yo me lo disfruté por completo a mí me encantó está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno pero acá eso me gustó está bueno está bueno está bueno te voy a decir lo que probé esto estaba en agenda salir yo compré este juego hace tiempo y te lo había dicho y tú después lo compraste y es nada más nada menos que nekis que me llevo esto fue que me va a decir lo lucha que me acuerdo una vez y papá dios con lo de cómo sonaba esto el sonido el nekis o neces whatever nekis de verdad que así que se produce pues creo que es nekis si no me equivoco bueno el developer cuando habla del juego le dicen nekis pero otros le dicen neces so no tengo idea si es nekis o neces no sé qué es la que hay te llevo diciendo mal como quiera lorcha no venga lorcha estará ahí roncando en los coves y dice así jajaja tú no sabes nada shut up mira le hicieron un graphic update al juego y ahora también le añadieron multiplayer so ahora puede jugar con un par de panas y a la misma vez este le dieron un super mega graphic update porque el jueguito antes no era así era bien básico lo gráfico era bien bien sencillo y le metieron contenido y ellos dicen que llevaban sobre más de un año trabajando en este específico update la que tuvieron que rehacer todos los aces del juego y me van a meterle caña ahora yo lo veo más y se parece más a un core keeper pero con la gráfica que se entiende mejor que core keeper porque core keeper es muy pixeleado este se ve más definido en todo pero le dio ese flow y no no es por nada pero se me parece cool le da como un flow un terraria yo no sé mira a ver sí como un terraria o algo así este me gustó que de hecho el file size estaba mirando ahora de lo que estás hablando 400 megas luego no coge ni un... sí es sencillo yo creo que me imagino que va pasando va cogiendo cómo se llama esto más y más y más espacio según tú lo vas pasando el juego y le vas metiendo más cosas porque tú puedes construir allá adentro es como un... esto es un flow survival game y toda la vuelta y tú haces settlements y todo eso so está cool yo quiero ayer empecé a meterle pero era por la noche estaba bien cansado se le metí un ratito y ya está pero me gustó los gráficos de verdad que ahora hacemos un juego que yo le metería el tiempo porque me gustó de verdad se ve bien detalladito ahora bien chévere así que hay la costumización del personaje está bien espectacular pero para que tú ves como un gráfico un gráfico update puede hacer una diferencia a veces también claro yo creo que estábamos hablando de eso no sé si la semana pasada lo tocamos en algún momento dado la importancia tal vez coger estos juegos y meterle contenido mano y llevarlos a un next level no sé que tú crees en verdad que sí es como lo que estábamos hablando sí creo que fue la semana pasada este no más que hay mismo que trajo tecnología nueva para el agua la física del agua y eso le da nueva vida al juego y la gente lo ve la gente ve que si tú tienes una cantidad de jugadores jugando tú le das un buen update llega más gente lo compra más gente claro 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 no no ibre o sea lo mantienes vivo buy it o sea inclusive cada vez que hacen eso los logros y lo ponen en especial son sucios son truqueros porque lo cogen y dicen ok toma este update y lo ponemos en especial y te venden otros que se yo diez mil quince mil veinte mil copias y cuando tú sacas chavito tú dices de diez pesitos steam se quedan con tres y tú vienes y te llevas siete ¿me entiendes? y siete dólares por diez mil copias son un par de pesos o sea es mucho dinero así que mano le metí mano he estado jugando esos juegos que yo había comprado anteriormente y no lo había metido como ese tiempo y ahora los estoy realmente jugando a ver qué tal son nekis o nekes o neces o whatever está cool lo voy a seguir intentando jugar a ver qué es la que hay así que voy con calmita a ver qué tal entonces estoy modi y me gustó lo que vi me gustó me gustó estoy contento pues va para el extinto y que lo voy a bajar sí sí bájalo de verdad que hay el extinto con eso por bien mano de verdad estoy corriendo de show oye salió salió este juego yo creo que esto está en nintendo switch ya pero está como un remaster o remake whatever el de pokemon mystery dungeon no sé tú me dices este no yo no sé si es remake es más como para por lo que estoy viendo aquí en el vídeo verdad parece que es que simplemente pusieron el juego el port del juego este pero no estoy 100% seguro pues mira este jueguito básicamente es pokemon mystery dungeon lo pusieron en el nintendo switch online expansion pack este vamos a poner aquí por aquí ah pues es así tal tal y como era pero no estoy seguro si este juego era es el que remasterizaron en el switch te vamos a buscar información no hombre déjame aprovechar y traerlo acá el de rescue team ok sí 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 está puesto por el por la emulación de gameboy advance correcto vas a ver la versión que era de gameboy advance pero en la que está en switch cuál es ahora mismo rescue team dx es este no hombre déjame ponerlo acá no hombre hombre aquí mala mía mala mía es este el que está en nintendo switch ahora mismo pero no es el mismo juego es lo que no sé aaaa me sigue desconozco no estoy seguro si es el mismo juego o no es el mismo juego pero al igual de no saberla acá abajo sí sí aclárenlo porque de verdad que he tenido la duda desde el principio no sé si es el mismo juego o no es el mismo juego pero obviamente la añadieron como que si no tienes este juego pues tienes el otro yo lo llegué a jugar inclusive tiene un demo esta versión específica que la pueden bajar y se parece cool mano o sea volvemos pero como aquí yo veo a pikachu y veo a ivy entonces en el otro no me salen esos dos lo que básicamente se ve es el es el déjame tumbar aquí lo que se ven son estos otros dos pues para mí es otro juego ¿entiendes? eso es lo que puedo pensar debe ser otro juego o me vi otra versión no sé no tengo idea pero acá estoy viendo no veo a pikachu no el rescue el rescue team dx aparentemente era otro del 2020 pero parece no ser el mismo nada me lo ponen en los comments si el jueguito es el mismo o no es el mismo no sé de verdad desconozco no estoy seguro no sé la que hay pero este pues mira esto sale ahora mismo para nintendo en expansion pack que está cool esos son jueguitos que están bien chéveres y es la misma es el mismo flow pero maybe es otro juego o es lo mismo no sé hermano yo creo que es diferente por alguna razón lo veo distinto porque yo jugué el otro yo lo jugué si hasta la gráfica se ve diferente y todo y el 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 no sé si es que los pokémonos tú eliges el que tú con el que tú empiezas pero por lo que pude ver al principio para mí son juegos diferentes así que ya está disponible en el nintendo switch lo quieres bajar en el expansion pack aprovecha de verdad que hermano contenido no es malo ahora mismo que estamos scraping buscando contenido nintendo thank you porque en verdad que nintendo nos ha dejado bien abandonados aquí en lo que sale me imagino la nueva consola horrible oye hay un juego si no si tú has jugado el género de juegos que se llama arc survivor o archival no ha jugado no ha jugado que tú que te acuerdes no 5 como 5 minutos como mucho porque en verdad que ok quisiera pero nunca me nunca me he metido no lo ha jugado pues mira está este juego esto se llama pix arc esto es como en pixeleado flow minecraft pero óyeme pero pero esto es en nintendo switch qué pasa esta gente este juego me puso a buscar información por las redes sociales porque quería comprármelo está en 10 dólares ahora mismo en el nintendo switch qué pasa este juego yo estaba buscando como que información sobre él y tú lo veis se ve bien nítido el juego se ve cool mano o sea es un flow minecraft pero con los elementos de arc y es un mundo abierto inmenso y de verdad que no sé como este juego no tuvo más exposición porque se ve súper duro o sea yo lo quiero jugar el problema es que aparentemente alejadamente a nintendo switch no le da update hace años donde le están dando update es en la consola esa en steam entonces cuando vienes a ver tú y dices ven acá pero este juego que es la que hay porque en switch no le dan update corre a 30 frames por second bastante lock cuando está dock dock out pero más allá de esto pues no 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 sé qué es la que hay y estaba buscando información y todo y veo que no le han metido más contenido no sé qué es la que hay mano qué tú crees y entonces el juego salió en el 2019 y no le han dado le han dado dos o tres updates pero no le han metido supuestamente las expansiones que tiene el juego porque el juego tiene varias expansiones y dentro de las expansiones te voy a enseñar rapidito porque yo lo tengo lo tengo lo estoy poniendo mi wishlist el juego está bueno y lo ponen en 10 pesos cada rato estoy esperando volverlo a poner a 10 dólares para verlo te voy a enseñar mira esta es la versión del juego ahora mismo estamos aquí en steam en steam está en 40 dólares ok qué pasa el switch en cuánto estaba ahora mismo está en 10 pesos pero el problema es que si te fijas aquí tiene wonder in water expansion pack yo no sé si esta expansión ya la tiene la del switch integrado no estoy seguro porque no lo veo también tiene skyward structure que este es otro expansion más pero yo no estoy seguro si la versión de switch ya traía todo entiende y no he buscado información y no he visto ahora bien ve que te sale aquí como que en el 26 de julio ellos actualizaron y añadieron hasta un contenido nuevo de otro de otro de otro monster de eso y ese contenido no ha llegado a nintendo switch qué pasa también dicen que las consolas regulares tampoco los traen solamente lo están actualizando en steam entonces yo digo contramano qué pasó aquí tú sabes como que no 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 claro los juegos se mueren afuera qué es lo que hay qué está pasando esa teoría o no vendió bien en switch y lo abandonaron o simplemente el switch tenía problemas para correrlo bien de por sí y pensaban que si le metían más expansiones va a tener más problemas todavía y están bien claro depende más del developer también en muchos casos claro entonces qué va que tú crees que esté pasando eso está como que raro mano entonces está a 10 pesos pero no veo que tenga ninguna expansión si en 10 pesos ahora mismo en 6 dice que se acabó claro sí sí exacto vamos a buscarlo en el nintendo dicho rapidito vamos a ver si se vea ahí estoy metido ahora mismo pero no te dice que a ver si hay con las expansiones no te dice nada no no dice nada entiendes no te dice nada entiendo yo que es real no las tiene no las tiene si te vean aquí están 10 pesitos mira 14 horas se acaba hoy 10 pesitos pero el juego no dice que te trae un trailer que te muestra que sí pero no veo en ningún lugar que te diga que te trae esa expansión te la trae incluida aquí te lo dice y lo que he leído dicen que la versión de switch no trae nada de eso es el juego base hace 4 años atrás y ya está y aguante que pasa que yo no sé quién fue el que me dijo ah me dijo a mi ayer papá mario el leosión gamer que muchas veces a los juegos por hacer un update en una plataforma les cobran caro como 15 mil 20 mil pesos por hacerle update al videojuego ok cada vez que no me cae hace un juego hace un update a las consolas le sale como en 15 mil pesos un ejemplo poder postearle el update al juego me sigue es como si estuviera haciendo un publish nuevo entonces ah un publish bajo el juego base es lo que se dice si es así pero que entonces le hacen update en steam porque en steam sale gratis no lo cobran steam no cobra por tu hacerle update a tu juego por eso todas las compañías todo el tiempo primero es probar en steam suman poni más abajo todos los updates y todos los patch y cuando ya está completo ese patch global lo suman para las consolas ya ya pues obviamente lo 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 tienen que pagar por eso pero me imagino como el juego se vende pues no lo no lo no se los cobran ¿me entiendes? ajú interesante papi yo no sabía eso interesante porque si esta duro eso explicaría mucho también porque le dan tanto support en los juegos de pc versus las consolas que como que no llega más tarde en consolas o el juego llega más tarde ajá por ejemplo los early access que tanto vemos en pc claro eso explica tanto porque hay tanto early access también en aparte de verdad que quizás quieren funding antes de tener el juego completado ajá para que se mueva bien en consolas pues también aprovecharían porque si les va a costar caro en consolas van generando algo en pc claro pero tengo que decir algo no sé como este juego no lo había visto antes se ve súper brutal si esta lindo esta grande y tiene mucho se ve que tiene contenido como centella y esto es para curarte pero la realidad del caso es que pues no sé que es la que hay entiendes que paso aquí osea porque en swish donde yo realmente lo quería comprar en swish pues esta pillado tengo que esperar a que lo pongan en venta para steam para no comprarlo en steam porque los kits están carísimos en todos lados los kits del juego estan carísimos en ningun lado tampoco los hay porque es un juego viejo pero al steam darle otro y pues mira las animaciones tan lindas y tan modernas que tiene tan bien como quieras se ve si tu me dirías si tu coges y me dices no este juego sale mañana te creo te creo ah claro porque este juego es moderno si si este juego es una es una versión más kit friendly por decir de una manera como un arc mezclado con 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 no sé con minecraft ish si si ish ah bueno me veo bien en verdad obviamente vamos a ver que es la que hay también dicen que las consolas es lo mismo o sea yo voy a esperar cuando en steam lo pongan en especial te aviso y y lo cacheo oya ya lo puse en el wishlist para que steam me avise y no obligado obligado mira pues tenemos algo para hoy vamos a ver vamos a ver aquí en en vivi en vivi en todo color vamos a ver el 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 leyendo celda echoes of wisdom que fue el trailer que tiraron transversing heroes esto es para reaccionar a esto yo lo he visto una sola vez y la verdad es que no lo pude hacer el video se me olvido en el rush se me quedo vamos a ver esto vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo bienvenido a hyrule una gran tierra donde la princesa zelda va a viajar a través de su grande aventura yo creo que en este trailer aclaran donde es situado el juego como tal pues me dice si lo dice porque yo no lo voy a escuchar mira, a ver si te sale los cruces no 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 yo creo que este jeje... yo creo que este airfield lo que es el mapa de lo que es Link's Awakening pero como que evolucionado como que tiene la base del mapa para lo que es Link's Awakening pero real como que raña dieron par de cosas y cambiaron par de cosas Me imagino yo para hacerlo nuevo, hacerlo fresco, ¿me entiendes?, porque estos jueguitos obviamente pues, o sea, tienen el Gerudo Desert, ya que esto vaya pasando. Hay muchos ruines llenos de misterios aquí, y un oasis, un gran lugar para relajar. Tenemos Gerudo Desert, Gerudo Water es algo nuevo, yo no había visto eso. Ahí están los Zorah, y los River Zorah, ahí son Zorah diferentes, el que es como un sapito, y el otro es como un pescado. Y no se llevan. El Jim Volcano, ya hay, el Gerudo Desert, el otro, el Jim Volcano. ¿Qué más? Vamos a ver. Pero tendrás que brindar las traves trechables para llegar a la casa de los Gorons. Estas rocas pueden parecer delicadas. Alas, no son para los Hylianos. Los Farran Wettlands son un labyrinth de vegetación. Eso es lindo, ¿no? No tengo que decirlo, estoy callado, pero se ve, se ve bonito, venga. Les pienso que le han metido tiempo, y... Y, y, y... Este juego, quizás usaron el mismo engine que el otro juego, pero se ve que hacen muchas más cosas. Tienen muchos side quests, tiene otras formas de travesar, tienes otras mecánicas. Hey, es un mini teatro de la Kingdome, y es verdadero de este juego como tal. Eso, eso me gustó un montón. La verdad que me gustó un montón. Este... No, mira, tú ves que estás andando con la Gerudo, estás andando con las casitas. Y, entonces... Estoy esperando un momento en particular. Vamos a ver. Que es en el... Ah, y yo creo que no. Ahí van los Travel Points, y después va otra cosa. Perfecto. El mapa se ve chulo, este mapa como tal, déjame darle por otro momento aquí. El mapa como tal se ve bien, o sea, se ve un mapa bastante grande. O sea, que me imagino que si tiene los Waypoints, debe ser porque tal vez es difícil llegar de un lado a otro lado. Y, y, y pues como para que avances un poco, por decirlo de una manera. Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta irme por ahí, dar la vuelta, Flow... Open World. Qué bueno que dices eso. Dale play. Quiero que veas algo más. Vamos a ver. Aparte de los Warps, como que es tan fine, ¿verdad? Transportarse así. Pero hay gente que nos gusta explorar. Nos gusta coger por ahí, ¿verdad? ¡Que pero no! ¡Que pasa! ¡aph past! Esto a nadie se lo esperaba, sabes. Nadie se lo esperaba, lo de los Caballitos y parece que ha ganado el fight. No puedes tenerlas llegando. Mano, te digo que en Tears of the Kingdom nunca coge un caballos, de verdad. Yo exploré a pie todo, 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 todo. ¿Nunca cogiste caballos, CJ? No, en Breath of the Wild, sí, tenía unos cuantos caballos. Pero en T-SOT King no fue como que... Nah. Yo una vez cogí un caballo y en T-SOT King se me fue por un risco. No quiero hablar. Bueno, vamos a continuar, por favor. Seguimos. Entonces aquí tú puedes hacer como que recetas, por lo que veo, Smurdy. Tiene contenido, tiene contenido. Sí, tiene contenido algo. Ah, también le puedes cambiar lo que es la ropa, ¿verdad? Eso sí es. Yo me imagino que para el Quirman y cosas así, para las habilidades. Sí. Ah, pero ve, mira, sí. Qué linda. Otra habilidad, mira, vamos a ir. Ya estoy al día contigo con el cuidado acá. Perfecto. Con el murciélago. Tiene como que ese cambio entre 2D y topdown, pero topdown, flow 3D y 2D. Sí. Eso me gusta, está cool. Y el poder coger las cosas y hacer cosas, está chévere, hermano. El es un es un un la mano esta de Tizor de Kingdom, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso me gustó. Hace el reverse bond y va a moverse en los objetos. Yo le hubiese puesto como que en esas partes de 2D, como algo más pixeleadito, para que se vea como que diferente y no se vea como un chip. Sí. Y dejaba el topdown así y el otro como en otro tipo de gráfico. Como Mario Odyssey. Ah, sí. Mira eso, como se sube y todo al caro ahí. Mano, sí. Sí. ¿Qué es lo que te inspira a querer buscar y explorar qué más tú puedes hacer con las habilidades, inventar, a ver qué te sabe? Ok, hay rifts que son como aperturas a otro mundo. ¿Qué más va a Zelda tener que contener en su gran aventura para salvar su reino? Me gusta porque ya te dejaron saber que te vas a poder meter dentro del rift. Y no te han enseñado nada de lo que hay dentro del rift. Eso está cool. That's dope. Sí, mira, cuando entras, acaba el trailer. Sí, sí, te dan la pichea. Supuestamente dentro de ahí es que tú vas a poder utilizar a Link. Es lo que se rumora. Pero no, todavía no se sabe porque no lo han dicho. ¿Qué opinas, mano? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Hasta ahora. Mira, yo estaba jugando el anterior a este con este mismo estilo, este Link's Awakening, ¿qué se llama? Este, y está bueno. Me gusta el estilo. Yo lo que espero y por lo que he estado viendo en el trailer, pero verdad, un trailer es un ambiente controlado. Claro. Que el juego corra más estable que el anterior. Claro, claro. Lo sé, lo sé, lo sé. That's it. Mi única petición, todo nuevo está chévere, está nítido, está brutal, se ve lindo, pero que corra más estable, por favor. Porque esa es una de mis pequeñas quejas de Nintendo Switch actualmente, que cuando corre en el mundo, porque cuando estás dentro de un castillo, o cuando estás dentro de un área, este, corre bien. Es cuando estás afuera, en el Overworld, en el Open World, ¿cómo tal es que te corre como que a menos de 30 frames y empiezas a tropear? Claro. Pues yo espero que esté correcta. Pues vamos a verlo. O sea, promete, el juego se ve bastante bien. Lo que se vio fue realmente par de gameplay. Obviamente no sabemos hasta qué nivel eso está editado, pero yo creo que ya este nivel del juego con el Switch, ya la gente debe, esos developers deben saber de todos los trucos y todas las esquinas que pueden utilizar para sacarle mejor rendimiento a la bonzola. Dicho esto, para mí es poquito bastante grito. Yo creo que, ¿verdad? Deben ser la Echo Software 2 va a romper. Yo lo voy a jugar Day One, obviamente eso viene para acá. Entiendo que ese jueguito va a ser como el main game of this holiday, con el de Mario y Luigi, es lo que puedo pensar. ¿Qué tú crees? También tenemos consolas con ese juego, porque está lo de Switch of the Light este. ¿No? Pues sí, pues sí. Ahí te lo puedo creer entonces de que es el juego principal que Nintendo va a tirar esta temporada. Sí, pues tenemos ahí, claro, si tenemos lo de los Switch Lite y eso es algo que también va a vender. ¿Sabes? Mira, escogieron exactamente el Switch Lite, no escogieron el OLED, no escogieron el LCD regular, escogieron el Switch Lite. Es el barato, el de 200 pesos, para que tú lo sueltes y no haya problema y todo el mundo lo puede comprar. ¿Sabes? Pero todo el mundo tiene el OLED. ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, todo el mundo tiene el OLED. Eso es táctica, eso es estrategia. Todo el mundo tiene el OLED, pero no todo el mundo. Tiene un Switch Lite, vamos a hablar claro, y para comprar una consola otra vez y esperarte 360 dólares otra vez, que la gente no lo va a pagar, pues te mene, mejor ponle el Lite, 200 pesitos, vamos a hacer una versión fina y se va a vender. Y te está volviendo a vender la misma consola, muy bien, mucha gente que ya lo tenga, ¿me entiendes? Y ya está. Pero lo veo, lo veo cool, lo veo cool. A mí yo estoy un moti. Yo lo voy a comprar o me lo consigo. Yo he sido de los pocos miserables que solamente ha tenido en su vida una consola de Nintendo, de Nintendo Switch. Yo no he comprado ninguna otra edición y yo me acuerdo que, creo que en un podcast del año pasado te había dicho que tenía interés de comprar la de Mario cuando la anunciaron, la roja. ¡No la compré! Me he quedado con la primera consola que compré de Nintendo Switch. ¡Qué madre, hermano! ¡Qué pesetero! La verdad es que yo tengo el Lite, pero yo nunca lo compré nuevo. Yo compré el Lite de segunda mano. Me acuerdo que me lo vendieron con Super Smash Bros. y luego de ahí vendí el Smash y me quedé con el Switch Lite. Y me acuerdo que eso ya lleva cinco años en el mercado el Switch Lite, ¿sabes? Me acuerdo cuando anunció este papillo que está aquí, que fue el que lo anunció y, hermano, rompieron duro. O sea, pero creo que es una consola que no todo el mundo tiene y que es más fácil en estos momentos del juego venderla. Es lo que opino. Es lo más fácil. Pero yo creo que algo que ellos hicieron mal con esta consola que es por eso que tal vez la gente no se tiró a comprarla fue el hecho de que no la podía doquear. O sea, si le hubieses vendido un doccito chiquitito, maybe la hubieses podido doquear. Y tal vez eso hubiese sido un appealing para que la gente la comprasen. Porque también la podía doquear. Lo que pasa es que le iba a quitar tal vez un push al Nintendo Switch regular. Que eso lo puedo entender. Pero me vi que el doc venga aparte, que todo venga aparte, tú sabes, y si la quiere comprar ya lo compre. Tiene un appeal como quiera que sea, aunque no sea... Por ejemplo, si tuviera el doc, ambas tuvieran un appeal. Porque entonces el Switch regular tiene la pantalla más grande. Sigue siendo una consola más grande. Pero hay gente que le gustan las consolas pequeñas, más portables, que te las puedan meter en el bolsillo y vamos. Claro, claro. Es real. No papi, porque yo sé una cosa. Yo amo el Tinder, pero el Tinder es tan grande. Papi. A eso quería llegar. Mírate esta cosa. Mira, me tapa la cara completa. Es grande. Me cobré la cara. A mí me encanta mi Tinder. Pero, dime tú, si no hace falta, ¿verdad? Y esto era un tema que quería traer. Y hablando, ¿verdad? Del Switch Lite. ¿Hace o no hace falta consolas que sean Handheld? Y cuando hablamos de consolas Handheld, me refiero a consolas más pequeñas que te puedan meter en el bolsillo, como estas chiquitas así. Este es mi 10, este, mi 10, mi Game Boy Advance Speed. Ah. Esto yo me lo puedo guardar y meterlo en el bolsillo y se acabó. ¿Tú te crees que es esto? Y es verdad que, obviamente, tiene mucho menos power. Obviamente. pero ahora mismo hay consolas de otras compañías como Ambernick que te corren juegos retro y te corren hasta generaciones de PlayStation 1, PlayStation 2. Es posible. El Vita era pequeñito y el Vita lo consideraban grande cuando salió y ahora el Vita es un genano al lado de esto. El Nintendo Switch original cabe en la pantalla de Destiny. Mira esto. Ok. Comparativo, me grande yo. Ajá. Mira eso, mira eso. Cabe en la pantalla de tu Steam Deck. El Switch Lite. Ok. Literal. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo para atrás. Está duro, o sea, es grande, hermano. Me va para allá, bro. Y eso es lo que me refiero que hace falta consolas más handheld. No me refiero a que, sí, el Steam Deck técnicamente es una computadora handheld. Sí, sí, sí. Pero a lo que me refiero es a algo más pequeño. Fíjate, y este modelito está chévere, chile. De pana. El Switch Lite para mí era lo mejor de los dos mundos. Pienso que tal vez hubiesen hecho una edición light, pero me vi un flip. Como que con pantalla tú lo abriras y eso se hizo brujísimo. El 310. Era grandecito. Sí. El 310 aquí, él y todavía cabía en el bolsillo. Sí, hermano. Y no te creas, este YouTube me lo ves aquí, yo no puedo echar aquí dentro, fuera de broma. Y ya está, me lo llevé, ahí estamos. Y me lo llevé, pero el Switch regular ya no puedo hacer eso. Entonces un Steam Deck obviamente claro que no. Pero este modelito, este modelito en particular, a mí me gustaba mucho porque yo tenía, yo ya tengo, en el caso del mío, yo ya tenía esto, que es como esta tapita. Entonces tú vienes aquí, lo tapabas aquí bien chévere y te lo llevas así, selladito. Y ya está. Y lo proteges de la pantalla y así me lo venía, me lo guardaba y yo oye, muchas veces me lo llevo por ahí y le echo un voltito, me lo llevo así mismo y se protege. Y no sé cómo van los sticks, que son unas cheats y lo puedo usar. Pero también el sistema de Nintendo con lo de los juegos, las cuentas, es un dolor de cabeza. Y el no haberlo pudo utilizar para que tenga un video out por aquí, para sacar la señal, para verlo en el televisor, fue un flop. Mi opinión, eso fue lo que lo hizo flop. Pero también eso Nintendo lo hizo para evitar que tú compraras este y no compraras este regular. Es lo que apino. Pero sí, yo mi opinión, ¿verdad? Yo quisiera saber la opinión de los demás también en los comentarios. Porque esto es algo que realmente me interesa saber de ustedes. ¿Les importa que sea tan grande? ¿No les importa tanto? ¿Lo van a meter igual en un bulto? ¿O realmente sienten que se faltan consolas más pequeñitas hoy día? Quizás Nintendo, ¿verdad? Este unificó sus dos mercados con el lanzamiento del Nintendo Switch. Claro. Porque ellos tenían un mercado de consolas y un mercado de ángel que era lo que estaba corriendo el 3DS, que fue lo de última consola de ángel oficial que ellos hicieron. Y al unificar las dos secciones de su mercado, como que siento que queda como que un pequeño vacío que estas computadoras portátiles están tratando de llenar y como quiera que sea son muy grandes. Hay algunas que son pequeñas que tú puedes conseguir de Ambernick y compañías así, pero que tampoco son tan poderosas. Hay que ver ¿verdad? ¿Qué queremos? Pero vamos a hablar, claro, el poder aquí jugar los juegos de Nintendo Switch al grado que eso juega es tan híbrido y muchas veces los juegos aquí se ven mejores porque la pantalla ser más pequeña todavía pues los hace ver mejor. O sea, porque obviamente se comprime un poquito más y aunque el juego no tenga la mejor resolución del mundo, si la pantalla es pequeña, pues no se nota tanto y se nota menos. So, aquí un Cino Blade, Chronicle 3, por ejemplo, en World Map no se ve tan grave como en un OLED porque en un OLED se ve mucho más grande, ¿me entiendes? Aquí se ve mucho más pequeñito recogido y comprime y pasa más desapercibido, así que, bueno, hace falta, no lo voy a negar, yo creo que esto ya hará para que estuviesen 100 pesos, esto está en 100, esto estuviese en 100 pesos, brother, esto se vendería a bizcocho, a pan caliente, ya hubiesen, ahí te iba a pagar 250 cerratos, ya hubiesen vendido a 200 millones de máquinas, esto lo hubiesen vendido, ahora en estas alturas lo ponen a bizcocho, a 100 pesitos, como hicieron con el Gamecube, lo venden a 100 pesos, brother, papi, lo van a vender full, o sea, al garete, opinión, yo compraría otro más, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero, esa es la que hay, así que, hacen falta, hacen falta los, tienen su espacio, y por otro, ya les queda algo, pero, esto de la, la hangel grande, ya la gente también está acostumbrada, todo es así, por más power, pues lo hacen más grande, así que, yo, a mí me gusta el de Sim Deck, y me gusta un montón, sin embargo, no lo uso tanto, porque, aunque es portable, está grande, es muy grande, va a mi vuelta, entonces, yo no tengo mucho lugar donde puedes ponerlo sin que se me dañe, como toque o me lo guayen, y a ese prefiero dejarlo donde está, porque es demasiado, y pesa. Yo siempre caigo con él, en mi bultito, yo caigo con mi bulto, para todos lados, yo tengo un bulto, que ahí tengo, pues mi laptop, y el Steam Deck, cabe ahí cómodo, y te lo lleva, te lo lleva, te lo lleva, para todos lados, y donde quieran que jugar, ahí está, me hubiese gustado ver una versión de Steam, de esta vez más pequeña, como Light, quién sabe si esto pueda pasarle aquí, a un futuro, you never know, pero yo creo que, a estas alturas, el Steam, debió haber sido revisado, y maybe, un poquito más, la misma pantalla, pero ahí cabía, y también por el, cuando salió, el OLED, cuando salió el OLED, era el momento perfecto, para el LCD reducirlo, claro, mira, y entonces tenemos, un Stinder Light, chiquitito, y bueno, como la pantalla OLED, no sé, ahí en verlo, llámame Wolf, ya, dame una llamadita, dame una llamadita, sí, de vez te consigue papillo, zumba, pero ellos me pueden conseguir, como CJ Tactical Gaming, por Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, por todos lados, como CJ Tactical Gaming, ahí me consigas, como CaribbeanGamerPR, en todas las redes sociales, CaribbeanGamerPR, en todas las redes sociales, no sé, es igual, ok, recuerda que Nintendo, los podcast, sale todos los martes, a las 8 de la noche, conmigo, y con el papillo, con CJ, ok, así que, déjame saber en los comentarios, si llegaste hasta el final del podcast, dejame un emoji, en esos comments, cual que tú quieras, dejame un emoji, oye, y dejarnos saber, que hicimos un par de preguntas ahí, nos dejan saber lo que opinan, ok, nos fuimos, amigos, zumba, bye.